Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Una semana más sin fútbol en la isla de Lanzarote. Los clubes siguen esperando a que los políticos y la federación decidan sobre el futuro de la temporada, mientras los equipos en el dique seco, sin instalaciones para entrenar, sin la posibilidad de organizarse y con la incertidumbre sobre lo que pasará. Por el contrario, el baloncesto y el balonmano siguen su rumbo. En el deporte de la canasta, la Loe Plus Lanzarote volvió a perder, esta vez ante el Estudiantes en Madrid. La mejor noticia, la victoria del Majec de Tías. El cambio en la dirección técnica y la llegada de refuerzos, por ello, consiguieron sumar su segunda victoria de la temporada. El Zonzamas comienza la división de honor plata femenina como la terminó, sumando un nuevo triunfo que le mantiene en la primera plaza, lejos del alcance de sus perseguidores. Peores noticias para el gourmet ampate que perdió en Titerroy el derbi ante el Vitalden Vecidario, en un mal partido de los de Jesús María Casanova. Estas serán algunas de las noticias con las que comenzaremos nuestro primer repaso a la actualidad. La sección que iniciamos, como siempre, presentando a nuestros habituales colaboradores. Guillermo Uriñuela, muy buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Demel Sabiña, buenas noches. Buenas noches, Robert. Ya estamos aquí otra vez todos preparados para el equipo de alineación titular, que suelo decir yo en tema deportivo. Guille, hablaba yo en la introducción, empezamos con la suspensión del fútbol, se mantiene y la verdad es que no tiene muy buena pinta esto, después de las palabras del consejero la semana pasada. Bueno, de hecho la semana pasada dejaba entrever que en varias competiciones cabe la posibilidad de que lleguen a la conclusión incluso sin finalizarla, es decir, que se paralicen casi desde ya. Los datos son los que son, en Lanzarote ya estamos en unos registros, no sé si preocupantes, pero por lo menos altos, teniendo en cuenta que hace, repito, lo comentaba la semana pasada, hace menos de un mes estamos por debajo de los 20 casos positivos en la isla y ahora mismo nos acercamos ya al millar, a los mil positivos, con lo cual eso me da que pensar y sobre todo apoyándome en las palabras de Kiko Aparicio, el consejero de Deportes, que más de alguna competición de ámbito no nacional puede que llegue a su conclusión incluso sin finalizarla y luego veremos a ver qué pasa con la tercera división, con la juvenil división de honor también del Marítima, sobre todo esas dos en el ámbito del fútbol, que recordemos que son categorías que dependen en última instancia de la Real Federación Española de Fútbol, no de la Federación Internacional de Las Palmas y yo creo que esas dos sí que se concluirán, lo que pasa es que bueno, es lo que hemos hablado siempre, si los casos no descienden, si las instalaciones siguen cerradas, si el lanzadote no puede competir va a llegar un momento en el que los partidos aplazados y los partidos que le queden por delante va a ser casi prácticamente imposible enmarcarlos dentro de unas fechas esta temporada. Yo hablaba con gente de la federación y revisaba las normas reguladoras sobre la tercera división y hablan de que si no se cumple el 50%, pero ¿qué 50%? 50% sobre una liga que ya no es real. No, no, sobre las dos fases que hay, con lo cual no es solo sobre el 50% que sería equivalente a la primera fase que están disputando ahora mismo, sería el 50% de la totalidad de la competición, con lo cual es imposible, totalmente imposible. La realidad es que se disputó la jornada completa de tercera división en la provincia de Las Palmas, menos el partido de la Unión Deportiva de Lanzarote, la mala suerte para el conjunto rojillo es la victoria tanto de Unión Puerto como de Villa de Santa Brígida, esto penaliza gravemente al conjunto que dirige Josu Uribe porque empeora mucho su coeficiente. O sea, que al final es mejor que se juegue porque tal y como está la situación ahora mismo, la Unión Deportiva de Lanzarote queda en un problema muy serio. Y sobre todo, Robert, una de las cosas que más se comentó este fin de semana, que luego hablaremos en el polideportivo del resto de equipos, se ha habido competición, jugó el San José Obrero en un pavión cerrado a 10 metros de la ciudad deportiva y claro, la gente se pregunta por qué un deporte se paraliza, en este caso el fútbol, la tercera división, más allá de que uno sea considerado deporte profesional y el otro no, pero estamos hablando de unas reglas sanitarias. Es decir, todos los protocolos que se han activado no tienen un fin deportivo, sino que tienen un fin sanitario. Y entonces, si tú me quieres vender o si tú me expones que por el número de casos que hay ahora mismo contagios en Lanzarote se tiene que paralizar la competición de la tercera división, de la juvenil división de honor y evidentemente de ahí para abajo, que te lo compro, lo que no puedes hacer es utilizar un argumento diferente para que otras competiciones y otros deportes sí que puedan jugar. Indagando sobre eso, hablaba yo. Y además, si ya le añades, si le quieres añadir más leña al fuego, encima ya no es que, en igualdad de condiciones, ya me parecería malo, me parecería poco coherente, pero es que además el balonmano y el baloncesto se juegan en pavión. Sí, sí, como comentaba Sosa, peor que en un espacio abierto. Mucho peor. Como comentaba la semana pasada el consejero de Sanidad aquí en el programa, que lo peor era un espacio cerrado. Comentaba yo con un presidente de balonmano estos días y él lo tiene claro. Él habla de gestión federativa. La federación de balonmano ha trabajado en busca de sus salvoconductos y de sus permisos durante mucho tiempo antes con Consejo Superior de Deportes, con el gobierno y con las instituciones que tienen responsabilidad sobre el deporte. Han conseguido que se pueda disputar, pero han sido ellos. Diferente de la federación de fútbol. Porque hay una gran diferencia que, evidentemente, eso es lo que está marcando el devenir de los deportes. Si hay dinero o si interesa económicamente o si no hay dinero. Porque en la tercera división, de manera residual, llegan algunos derechos televisivos que se arrastran desde las competiciones profesionales. Pero realmente no hay un chiringuito económico. De la división que en la liga, división de honor planta femenil, por ejemplo. No lo sé. No lo sé. ¿Hay gastos en sueldos, salarios, derechos representativos? No digo los sueldos que asuman cada club o el presupuesto que puede tener cada club. Hablo de, a nivel federativo, cuánto te puede llegar a costar. Y yo te digo que, por ejemplo, el fútbol, durante la época pandémica, cuando también estamos en unos índices altos, el fútbol profesional siguió. ¿Y por qué sigue el profesional? ¿Qué pasa? Que los jugadores del Real Madrid tienen menos posibilidades de contagiarse, o del Madrid, o del equipo que sea, que los del Lanzarote. No es así. O sea, a nivel sanitario, estamos hablando que si estamos analizando el deporte desde el punto de vista sanitario. Entonces, a mí cuando, o yo cuando veía partidos de Champions, partidos, cualquier competición europea o nacional, ayer jugó el Real Madrid y jugó el Madrid Copa, con público, es verdad, con unas medidas restrictivas, pero al final se juega el partido. ¿Por qué? Porque hay unos derechos televisivos y hay unos intereses que yo creo que son más fuertes incluso que la parte sanitaria. Y hay otros equipos de otras categorías que te dicen no, usted no puede jugar. Si nos podemos encima de la mesa y dejamos el dinero aparte y dejamos las categorías aparte, porque estamos hablando de un tema sanitario, el jugador del Lanzarote tiene exactamente las mismas posibilidades o las mismas opciones de contagiarse que el del Alcoyano, que el del Real Madrid o que el del Manchester City. Ahí va mi razonamiento. Si tiene las mismas posibilidades de contagiarse, si las instalaciones las gestionan las mismas entidades públicas, como son el Cabildo, o los aventamientos, que sea. Y baloncesto y balonmanos sí, y fútbol no, pues será culpa de la Federación de Fútbol. Correcto. La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas no está haciendo su trabajo y no está gestionando como debería gestionar. Por otro lado, no me extraño, fueron los primeros que se borraron, suspendieron partidos y entrenamientos antes que ninguna competición, antes que ninguna federación. Con lo cual, también debería suspender sus sueldos, porque sería un poco llamativo estar parados en sus casas o sin hacer absolutamente nada y la federación, los responsables secretarios, administrativos y dirigentes sigan cobrando dietas y sueldos. Y el fútbol, totalmente parado. En este caso, es evidente, tu criterio sanitario es correcto, el criterio de gestión de instalaciones también es correcto, por lo cual la diferencia nos tenemos que ir al tema federativo, en este caso. Y en este caso... Que está perjudicando gravísimamente, porque el Marítima, sí que es cierto, que tiene un problema. Pero es que la Unión Deportiva de Lanzarote... Lanzarote un problema, un gravísimo. Porque si no hubieran ganado Unión Puerto y Villa Santa Brígida... Bueno, tampoco la cosa estaría... No estaría bien, pero no estaría tan mal. Ahora, con esos dos partidos de victorias para esos equipos, si los mezclamos con el grupo occidental, oriental con el occidental, las dos terceras divisiones, la Unión Deportiva de Lanzarote es el peor equipo y vamos a ver cómo escapa. Ojalá, ojalá, se borre todo, se borre todo y empiece en el 20. Y aparte... La 21-22, que sería lo mejor que le puede pasar al conjunto rojito. Sí, sí, desde luego. Y aparte, todo esto que estamos hablando, entre comillas, está adulterado o está condicionado por la pandemia, o por los efectos, la suspensión de partidos, etc. Pero si te vas al otro lado de la balanza, la parte deportiva, quitamos la pandemia, quitamos los reglamentos de partidos... O sea, la parte deportiva está siendo casi igual o peor. O sea, es decir, que eso no está ayudando a solventar el problema que se está encontrando en Lanzarote o las piedras en el camino que le está poniendo el COVID. ¿Por qué? Porque el tiempo ha demostrado y aparte, con el tema de Lanzarote, que el otro día hablaba yo con una persona, Robert, nosotros hablamos de la realidad, hablamos de lo que ocurre. Y no podemos decir lo contrario, pues si no estaríamos mintiendo. O por lo menos damos nuestro punto de vista en base a un conocimiento. Yo escribí un artículo de opinión al principio de temporada ensalzando lo que veía. ¿Por qué? Porque me gustaba demasiado, era demasiado bueno. Porque estábamos metidos en una pandemia, con unos recortes económicos, intuía que la administración iba a estar un poco pillada de dedos para poder soltar las subvenciones, o para que las empresas privadas me iban a poder apostar, que donde antes te ponía dos, ahora igual no te puedo poner dos, te puedo poner uno, o te pongo medio. Es decir, y con todo eso, oye, decía, que se está haciendo una muy buena gestión porque se ha conseguido un entrenador de primerísimo nivel, se han conseguido jugadores que venían todos ellos con un cartel muy alto para la tercera división, para esta Unión Deportiva de Anzalote y que en principio iban a sumar bastante al equipo. Y luego, lo que se había renovado de la casa eran jugadores todavía en una edad buena para competir y que son jugadores, evidentemente, que ya tienen esa trayectoria y ese caché y que además sienten la Unión Deportiva de Anzalote que iban a aportar mucho al grupo. Pero claro, esas piezas de fuera para mí eran fundamentales, o por lo menos así no es la diferencia. Era lo que iba a impulsar un poquito al equipo. Dicho lo cual, a día de hoy podemos decir que la gestión ha sido mala. ¿Por qué? Porque, oye, ¿de quién es culpa de que todos los jugadores se hayan ido, de que hayan venido otros, de que se hayan vuelto a ir? No lo sé. Yo no digo que, evidentemente, Sosa cuando los firma o Juan Carlos, que sea como presidente, cuando lo habéis visto bueno, o el otro, o el de la moto, o Josu Uribe cuando los llama para, supongo que en concordancia con Sosa, para venir. Entiendo que ellos no saben que se van a ir a los dos meses o al mes, pero la realidad es que se han ido. ¿Entiendo lo que te digo? No, claro que no entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo comentaba también al principio de la pretemporada, cuando el campo de gol, cuando veíamos las imágenes corriendo en Costa Teguise, y comentaba, hay algo que no sé por dónde va a caer el aceite. Yo, yo no. Yo hablábamos de lo de Ferrari. Yo no estaba de acuerdo contigo. A mí me parecía que esto funcionaba bien. Y sí que es cierto, y ahí está la hemeroteca, que tú lo dijiste en agosto. Y eso sí que es verdad. Y eso, no sé en qué nivel estás de curso de adivino, pero la verdad, es una muy buena nota, muy buena nota en ese examen de adivino. Yo no contaba con tal, y yo también alababa la gestión de la Unión Deportiva de Lanzarote, porque me parecía que las renovaciones eran las que tenían que hacer, las que hubiera hecho cualquiera, no como otros años, sino este año, se habían hecho las que se tenían que hacer, o el 99% de las que se tenían que hacer, y los jugadores que iban llegando tenían, pues, muy buena pinta, la verdad, y lo han demostrado, porque los pocos partidos que han disputado, tanto Nando Cozart como Zafra, y como Super, por ejemplo, se han demostrado que son unos grandísimos jugadores. Pero no solo eso, Guille, sino las incorporaciones de jugadores lanzaroteños que llegaban, tipo Javi Morales, tipo Adián Machín, a mí me parecían que eran lo que se tenía que hacer, era lo que se tenía que hacer. Pero estoy de acuerdo contigo, algo pasa ahí dentro, algo pasa, no es normal, no es normal que con todo, lo bien que pintaba esto, que vayan todos los jugadores, o casi todos los jugadores que han llegado, porque yo revisaba los datos, y yo no recuerdo esto, no lo recuerdo, sí que ha habido jugadores que se han incorporado al Deportivo de Lanzarote todas las temporadas, desde Primera Regional, desde la Interinsular Preferente, y que por no disputar minutos se han ido, o algún fichaje, sí, bueno, algún jugador que llega de fuera, pero tantos jugadores, tan seguidos, y sin motivo, todos son motivos personales aquí, no, y todos van a fichar en el extranjero, todos son motivos personales, y todos acaban fichando en Filipinas, sí, sí, o en Islandia, bueno, pues, yo sigo sin creérmelo, sigo sin creérmelo, y vuelvo a decir lo mismo, lo mismo que antes estaba bien, y lo alabábamos, cuando no está bien, claro, o pensamos que no está bien, lo vamos a criticar, pero más que nada, porque nosotros somos que, la función del medio de comunicación, a veces se entiende un poco mal, que nosotros, evidentemente como medio local, yo soy el primero que quiera, que la Unión Deportiva de Lanzarote suba a segunda división B, y a segunda división A, si puede, porque prefiero cubrir el partido, evidentemente, tengo amigos, pero aparte ya de, eso no tiene ninguna discusión, aparte de, de la cercanía, evidentemente que tenemos con la plantilla, con muchos jugadores, que a nivel personal, muchos son amigos, que vamos a cenar con sus mujeres, que vamos a cenar con sus, bueno, con sus mujeres no, vamos a cenar con ellas, y con sus mujeres, pero, lo que quiero decir, es que nosotros somos los primeros interesados, en que el Madrid Castilla, juegue aquí en la Ciudad Deportiva, antes que el Guía, evidentemente, pero no podemos decir cosas que no son, que no están ocurriendo, dicho lo cual, la temporada se ha puesto peleaguda, y de hecho, y de hecho, a nosotros nos ven por eso, y nos sigue la gente por eso, por esa independencia, y por esa forma de contar las cosas, porque si no, no nos verían, esa parte, siempre la comentamos aquí, y siempre decimos, nosotros tenemos nuestra forma de hacer nuestro trabajo, y al que le guste bien, y agradecemos a los que les guste. Y ya para terminar, Robert, también otra cosa que comenté, que dije, como el equipo no vaya bien deportivamente, más allá de la pandemia, que son cosas, evidentemente, que eso sí que no pude adivinarlo, no pude intuir, porque nadie sabía cómo iba a funcionar la competición, pero dije, como el equipo no vaya bien, tanto fichaje de fuera, sin un músculo financiero potente, porque si tú traes gente de fuera, y les remuneras bien, y les pagas bien, pues, porque ya, esta película ya la viví, porque ya la he conocido en muchos clubes, entonces, si tú pagas muy bien, la gente de fuera aguanta todo el año, el equipo vaya bien, mal o regular, porque lo asumen como un trabajo, si tú no pagas de manera excelente, en el momento en el que la cosa deportivamente vaya mal, como es el caso, eso yo tampoco lo podría advertir, pero, fue mal, ¿qué pasa? que dice, yo soy fulanito, estoy aquí en Lanzarote, en plena pandemia, lejos de mi familia, cobrando un sueldo medio de aquella manera, me voy a mi casa, ¿qué hago yo aquí? Y me voy a casa, con opciones de poder jugar en cualquier equipo, evidentemente, porque son jugadores que, oye, si se vuelven a Cádiz, o vuelven a su casa, donde sea cada uno, van a poder jugar. La verdad que, lo mejor que puede pasar, después de analizarlo todo, y se suspenda, es lo mejor que puede pasar. Un Taiche 2. Sí. Yo creo que es lo mejor que le podría pasar al equipo, y así, nos olvidamos de esta temporada, que ha sido un desastre, y empezamos la 21-22. Deme, lo que sí vamos a comentar rápidamente, porque ya nos quedamos sin tiempo, esta primera sección, son, empezamos con el Zonzamas, que sigue líder. Y bueno, el Zonzamas, en esta vuelta de la segunda división, pues ha vuelto a conseguir otra victoria más, que suma en esta temporada, ante el Lavadores Vigo, que ganaba por 71, perdón, por 17 a 21, un Zonzamas, en el que ha vuelto con bastante intensidad, las chicas siguen muy bien físicamente, parece ser que, las navidades no les ha pasado factura, sino todo lo contrario, y bueno, pues parece ser que, en la segunda parte, fue donde jugaron mucho mejor, supieron defender mejor el partido, y vamos a ver si sigue así, en lo que queda de temporada, consiguiendo más victorias. La verdad que tiene muy buena pinta, este equipo dirigido por Juan Rivera. También tiene buena pinta, el gourmet en Pateguille, pero después de este paro navideño, no comenzó bien, y es un pinchazo inesperado, así titulábamos, porque es un traspiés, para el conjunto de Titerroy, que le puede penalizar muy mucho, a lo largo de la temporada. Esta jornada, vale dos puntos, como todas las demás, pero creo que, casi casi es definitiva, porque ya le deja el equipo de Titerroy, a cuatro puntos del Calvo Siria, estamos viendo que, el San José Obrero, evidentemente está perdiendo poco, está dejándose pocos puntos al tintero, pero es que el Calvo Siria, prácticamente nada, solo ha perdido un partido, en lo que había competición, con lo cual, con esa desventaja de, cuatro puntos ahora mismo, en la clasificación, me hace pensar, que es prácticamente insalvable, esa diferencia con el equipo gallego, este fin de semana, perdía Robert, en casa, 26-27, en ese derbi, ante el vecindario, y la verdad que se le pone costa arriba, y ahora mismo creo que, el objetivo del San José Obrero, si bien es cierto, que hace poco, era luchar por el campeonato, con el Calvo Siria, creo que ahora mismo, se debe centrar, en el tercer clasificado, que es el Chapela, que está con 20 puntos también, están empatas en la clasificación, y creo que ahora mismo, es tiempo de, entre comillas, mirar con el rabillo del ojo, al equipo que viene por detrás, más que al Calvo Siria, que creo, que ya prácticamente, será imposible arrebatarle, la primera plaza, de la clasificación. Lo que está claro, es que ya no depende de ellos, y porque ese enfrentamiento, con la segunda vuelta, pues no es solo, lo que necesita, necesitaría alguna derrota más, hay que ganarlo, lo primero, y hay que esperar, y tendrían que esperar. Las que tienen mejor pinta, en esta segunda vuelta, después del relevo, de Ada y Villalba, en el banquillo, y sobre todo, la llegada, de dos incorporaciones, es el Majestías, que consiguió ganar, su segunda victoria. Pues sí, ha sorprendido con esta victoria, por fin, las chicas suman, la segunda victoria, de la temporada, en este caso, ante el Baracaldo, por 85 a 74, un Majestías, en el que, vimos que jugó, bastante bien, la vista está con esos resultados, una buena defensa, con intensidad, unos buenos tiros, no tuvieron tantos fallos, como en otros partidos, y parece ser que las rotaciones, también en el banquillo, funcionaron, pese a las bajas, de Carla Medina, y de Natalia García, pero que fueron, continuas, y bueno, fueron efectivas, y luego, también me gusta destacar, ahí se lo pronuncio bien, a Moimona, a Idara, que es una jovencita, que bueno, demostró, que puede estar, donde está jugando, en esos partidos, porque lo dominó muy bien, además hizo unas jugadas, muy buenas, con Camille Yardina, y la verdad, que estas dos chicas, pues destacaron, al igual que otras, pero estas son las que, quería destacar, ¿no? Precisamente, Camille Yardina, fue la MVP, de la jornada, compartido en esta ocasión, una gran actuación, de la recién llegada, al conjunto de tías, Guille, el que no levanta cabeza, y la verdad, es que lleva analizando, un poco la, la clasificación, la verdad, se le ha puesto, muy complicado, al conjunto, de, de, la López Plus, de la López, de la López, y la López, y la López, y la López, este fin de semana, otra vez más, ante el Movistar Estudiantes, sí que es cierto, que estos son de los partidos, entre comillas, que puedes perder, porque los filiales, evidentemente, un filial de ACB, tiene, suele tener, esas jóvenes promesas, que el día de mañana, muchos de ellos, acaban en ACB, con lo cual, es difícil poder competir con ellos, un equipo totalmente, de un perfil totalmente diferente, al del Conejero, en este caso, 83-69, fuera de derrota final, del equipo naranja, en tierras marileñas, y la verdad que, bueno, se le ponen peliaguda, ocho partidos, ocho derrotas, y creo que, en cierta manera, también, supongo que la directiva, en este caso, encabezada por Iman Fernández, querrá que concluya, este año horrible, en todos los aspectos, en la parte sanitaria, complicaciones, desplazamientos, etcétera, etcétera, y yo creo que, bueno, estará pensando, seguramente ya, en la temporada que viene, un poco, en replanificar los objetivos, en replanificar un equipo, en una categoría, que seguramente no sea, la Liga EVA, aunque bueno, la Liga EVA, ya sabemos que siempre tiene, esa incertidumbre, de renuncia de plazas, y al final, incluso quedando último, te puedes salvar de categoría, y volver a jugar en Liga EVA. Vamos a ver, lo que se decide, después también, en el ente federativo, repasamos, una de las pocas competiciones, que se han disputado, que también la Lanzarote Winter regata. Pues sí, la Lanzarote Winter regata, como dice Robert, pues es una de las pocas disciplinas, ¿no?, que ha arrancado, con esto de la pandemia, y la verdad es que se está disputando, pues con buenos resultados, ¿no?, comenzaba el pasado 15 de enero, y tiene previsto finalizar, el día 28 de este mes, y en el que se está celebrando, entre Arrecife y Playa Blanca, en esta segunda jornada, pues las condiciones meteorológicas, la verdad es que acompañaron bastante, sí que hubo un poquito más de viento en Arrecife, pero, todo perfecto para nuestro regatista, y en esta competición, pues se está contando, con más de 160 tripulaciones, y más de 220 regatistas profesionales de todo el mundo, incluso hay regatistas que, países, ¿no?, porque creo que son unos 34 países los que participan, que incluso van a competir a las próximas Olimpiadas del Tokio 2020, y bueno, y se disputan diferentes clases, como puede ser la clase 470, entre otras, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esta competición, que como he dicho, finaliza el 28 de enero. Pues ahí estamos, imágenes preciosas, la que nos sirve la organización, la verdad que, espectacular, la normalidad, sí, sí, la verdad que muy bonita, también, yo entiendo, a ver, a mí me parece genial, porque además está en un espacio abierto, en el mar, creo que cosa más sana que esa no hay, pero también, bueno, al final de la competición, no hay mucha gente. Bueno, ya sabes cómo funciona esto, no volvamos a volver al mismo tema, porque no lo vamos a acabar entendiendo. viendo las imágenes, digo yo, no entiendo. Otros de los que han protestado, y que se rebelan contra, aunque trataremos el tema con uno de los responsables ahora en tiempo de entrevista, pero danos unas pinceladas de lo que han hecho los responsables de ciertos gimnasios. Bueno, pues otro día veíamos en la televisión las palabras de Irán Fernández, un poco en representación de ese colectivo de los gimnasios, que como saben están cerrados, todos aquellos que celebran sus actividades indoor, es verdad que algunos gimnasios han buscado alternativas, gente da en la playa, hay que entrenar en la azotea, etcétera, pero bueno, los gimnasios están cerrados, la gente se ha revelado, porque, como apuntaba Irán Fernández, del deporte, no se puede ahora mismo asegurar que haya generado ningún brote peligroso, es decir, que el deporte hasta ahora, creo que ha sido de los aspectos vitales y sociales más seguros, o por lo menos se desconocen, no se conoce ningún caso que haya salido directamente del deporte. Y cuando ha habido un caso, se ha atajado bien. Pues parece que no, porque las restricciones están ahí, y los cierres de las instalaciones también. Nosotros avanzamos, nos despido, Guille de Melza, avanzamos, vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Tiempo para repasar la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Una actualidad que viene marcada, porque no hubo jornada, y vamos a tener un poco de tiempo para repasar esos temas que siempre se nos quedan en el tintero. Hoy se quedó con nosotros Guillermo Uruñuela y está Nacor Quesada, Nacor. Muy buenas noches. Buenas noches. No hubo competición, pero en Las Palmas sigue habiendo movimiento con entradas, salidas, posibles fichajes, posibles llegadas, y algún fichaje que estaba prácticamente confirmado que no va a venir. No, sí, la verdad es que creo que ya todo el mundo nos cogió por sorpresa el que no venga Dani Ojeda. Una operación rarísima. Sí, parece que estaba cerrado, parece que estaban a punto de anunciarlo, al final acaban en Alcorcón como diciendo que jugará esta final de temporada ahí en Alcorcón y después venir para Las Palmas. Y yo la verdad es que no entiendo, si tú quieres tener a seis jugadores ya a partir de la próxima temporada, ¿por qué no luchaste de tener a la pobreza? Creo que van a haber salidas, porque creo que es normal que hayan salidas para dejar fichas libres, y el tema de Itami también hay que mirarlo, porque se va a operar y a lo mejor deja su fichas libres. Son varios jugadores. Guillermo, tú siempre comentas en el Unión Deportiva de Las Palmas que las cosas nunca están muy claras, que parece un club que de un tiempo está aparte, y en el caso de Dani Ojea... Visto desde fuera. Visto desde fuera, claro. También tengo que decir que casi todo lo que digo es opinión y es poca información. Como la mayoría. Por ejemplo, Vítor Sein, sé que tiene más conocimiento que yo del club, de hecho Vítor es un tío que tiene bastantes conocimientos internos de lo que va ocurriendo allí, pero tú lo ves desde fuera y cuando tú, sin tener mucho conocimiento o tener mucha información exacta, en este caso de la Unión Deportiva de Las Palmas, y tú desde fuera ya ves que está revuelto, significa que está todavía más revuelto por dentro. Sí, pero es raro que salga Miguel Ángel Ramírez, prácticamente confirmado la llegada de Dani Ojeda, porque lo tiene fichado, dijo algo así como, está fichado. Y ahora que esté fichado para la temporada que viene, es una situación un poco extraña. Y después te voy a preguntar por el interés, tanto de la Unión Deportiva de Las Palmas, que conocíamos ayer, de la Unión Deportiva de Las Palmas, incluso del club deportivo Tenerife, por Boyan Kierke, al Boyan al que conoces. De hecho, a Boyan, bueno, creo que lo miraba como diciendo, no me ha gustado mucho este fichaje. Lo conoce, porque era el Barça también. No, sí, también porque ha tenido varias lesiones en su carrera. Sí, pero aún así, no sé quién es tener a Boyan, pero yo creo que Boyan puede ser de año 90. 30 años leí yo ayer. 30 años, sí, de año 90, porque es dos años más pequeño que yo. Todavía podría tener algún año bueno. No sé cómo está el nivel físico, comentabas ahora, Robert, que está jugando en Montreal. Montreal. Montreal y el MLS. No sé el nivel que podrá tenerlo. Cuatro goles en 14 partidos, leí. Cuatro goles en 14 partidos, no sé. Bueno, tampoco nunca fue un gran jugador. Es que no sé lo que ha jugado, o sea, no sé ahora mismo en qué punto está, pero yo, que Boyan en su día, en sus inicios en el Barça, era un jugador, jugaba poco y metía mucho. Tenía gol y tenía, evidentemente, cualidades buenas. Luego, el drag se fue estancando por el camino, no tuvo, no acabó de explotar del todo. También es difícil salir del Barça. El salir del Barça. Ese tipo de jugadores, ¿cómo se llamaba aquel zurdito que a mí jugó en Las Palmas, que fue Gijón, del Barcelona? Bueno, nunca funcionaron bien en la Unión Deportiva de Las Palmas este perfil de jugador renombrado, venido a menos, quita, y que acaba en el conjunto amarillo. Yo creo que Boyan fue también uno de los más simuladores de la cantera del Barça, ¿no fue? Si no me equivoco, que estaba por ahí. Sí, sí, no, de hecho creo que en su día era el máximo goleador y bueno, fue campeón de Europa cuando se hicieron españolas. Pero son jugadores que salen pronto, que se le dan mucho boom, igual que Munir en sus momentos, que se va a comer el mundo a finalizar en el Sevilla y que juega un partido sin un partido o no y son jugadores que, como dice Guillermo, que cada vez que sale del Barça, el Barça... Es que los que salen del Barça, eso lo he hablado mucho con Andrés y es verdad que he coincido con él, es una teoría suya, los jugadores del Barça tienen, bueno, si es suya o robada suya. No sé si la he escuchado en algún lado en Valdad o en alguno de estos, que comentaba que los jugadores del Barça que salen de la Masía es más difícil adaptarlos a otro tipo de equipos que no salen del Barça. ¿Por qué? Porque tienen como un sello un poco particular. Yo creo que todas las canteras. Pero sin embargo, no, del Madrid hay muchos más, por ejemplo, del Real Madrid hay muchos más jugadores que han llegado... Es una cantera más prolífica. Sí, porque igual no sé, no sé cuál es el motivo, pero es verdad que tú analizas, oye, jugadores que apuntaban maneras en el Barça, los Tello, los Taz, los Boyan... ¿El Jefe? Y se han quedado... ¿Sí? Y se han quedado así en casi nada. Vamos a llamar el chico este que también estuvo en Las Palmas. Se le dio el Barça, Rubito... Bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, el caso es que y del Madrid, sin embargo, por los Negredo, los Mata, los Callejón, Soldado, Adán, Soldado... Sigue marcando goles. Hay muchos jugadores que luego sí que han tenido carreras más o menos buenas. Pero es que no es tan fácil jugar en equipos como el Barcelona o el Real Madrid. Mira, hemos hablado, luego hablamos también de si os parece un poco de Pedri y de los cambios porque hoy tenemos tiempo para ello. Pero ayer el Real Madrid con suplentes o con el nuevo equipo titular que hay ante el Alcoyano. O sea, que tampoco es tan fácil competir con la segunda unidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo vi el partido el miércoles y creo que el Madrid se ha dado una buena eliminación como para ganarle entre comillas bien al Alcoyano. Es un equipo prácticamente con sí, dos o tres retoques. Jugó a Driosola que al tiempo que no jugaba, jugaba Militao. Marcelo, un chico nuevo de la cantera. Aún así, cualquiera de esos de los once que salieron, Marcelo, Militao, Lucas Vázquez, Asensio, que salió a la segunda parte, Benzema, cualquiera, el presupuesto del Alcoyano lo dijeron en la transmisión, 800.000 euros. Cualquiera de esos gana más de 800.000 euros. Uno solo, el que quieras, de todos los que jugaron. Hasta Mariano. Hasta Mariano. que dijeron unidad B, pero la unidad B del Madrid tenía que ganarle el fácil al Alcoyano el otro día. Sí, pero no, porque en el fútbol no hay tantas diferencias. Claro, es que después al final... También leí que Zidane hace tiempo que no se habla con muchos jugadores, que también tiene 14 jugadores. Sí, ahora son en todos los... Sí, ahora son en todos los consultos. Mariano, de los Oro y compañía, dice que no ha hablado en ese tiempo con él, que está ahí, pero como que... Sí, ahora habla todo Pedro y con Kuma. ahora que... Ahora ya no es buen gestor Zidane, yo creo que ni tanto ni tampoco. Exacto. Que por cierto, hablando a la hora de Robert de jugadores que apuntaban prácticamente el estrellato y que luego se han quedado en nada, no sé si habéis visto los vídeos de Gese entrenando en Gran Canaria, ahora que son de un nivel... Hemos publicado alguno, ¿Hemos publicado? Bueno, yo he publicado uno, sí, no sé si en realidad hemos publicado en el digital algún vídeo. pero son diarios, son diarios. Sí, sí. Está ahora mismo a un nivel de exjugador de fútbol, Y al final va a acabar en las palmas, ¿cuál? Ese chico va a acabar en las palmas. Yo creo que sí. Es que no, yo creo que no. ¿Quién lo quiere? Por eso mismo. Es que yo creo que... Tú fíjate, Gese, entre comillas, si tuviese medianamente Dios, o sea, sale del Paris Saint-Germain, está entrenando ahí en el Club Deportivo Lomo Blanco, ¿eh? Sí, Lomo Blanco. Que es accionista y demás, y está entrenando, subiendo vídeos como para dejarse querer, para decir, oye, Ramírez, no sé quién, oye, llámame para jugar. Y es que no lo han llamado, ¿no? No, de momento no, que yo sepa. No, la verdad es que no suena. Imagínate el nivel que estarán viendo y decir, es que no lo podemos fichar porque es atentar como... Las salidas. Antes de hablar de Pedri, que también quiero comentarlo, parece que Gemelo está... 99% contestó la pregunta de las salidas. ¿Ves alguna más o se está complicando ya con el paso de los días? Yo creo que el caso de Cristian Rivera va a ser casi seguro. Pero a última hora. Sí, pero no juega, tiene una ficha alta y yo creo que Las Palmas va a intentar darle... Si Las Palmas quieren, pero otra cosa es que salgan. Darle salida. Arida y... Arida y después Michael Mesa también está ahí medio luchando. El Jonathan Silva atrás izquierdo que vino de Almería también está ahí más o menos que quiere salir o que no quiere salir y vamos a ver. Ahora salen también ahora el tema aparte de estos Robert que dio positivo por el COVID. Y Las Palmas tiene que intentar. Yo pillaría un defensa central porque yo creo que hace falta... Uno o dos. Pidió Mel. Yo pido uno, aunque sea. Ya dos, ya creo que pedir mucho pero es verdad que con la baja de Itami y con Alex Suárez y Guerrero no llegamos para final de temporada. Parece que solo puede llegar Rafa Mújica que parece jugador del Oviedo que tiene opciones de aterrizar en el conjunto amarillo porque no se ha escuchado ningún nombre más aparte del que escuchábamos ayer de Boyan Kirky. No sé cómo está la Rafa Mújica fue al United casi desapercibido vino el Oviedo no está jugando la verdad es que es un... Ni cuenta para nada. No, yo creo que es porque como es de la tierra es canterano y le darán la oportunidad a lo mejor si viene de reivindicarse un poco en el equipo de la tierra pero teniendo ahora aujo Robert que puso a delantero y Klau y Edu Fiau aunque sea para correr un poco yo creo que Rafa Mújica va a tener pocos minutos. Hablando de Klau Guille Klau y Saúl entrenan con el filial parece que la posible llegada y el rush final de competición esta segunda vuelta que comienza con ese partido contra el Leganés le está cerrando un poco las puertas a los dos lanzaroteños. Bueno, de momento están bien olvidados de hecho vamos Estaban más en dinámica antes que ahora. Sí, aún así yo creo por ejemplo para Klau en el caso de Klau es todavía algo más joven que Saúl lo hubiese firmado porque la verdad que ha sido meteórica prácticamente el ascenso de pasar del juguete de la división de la marítima al filial de tal subir al B y prácticamente un año está en el primer equipo. pero aún así eso es mi opinión lo poco que le he visto que tampoco tengo igual conocimiento exacto creo que Klau es ese perfil de jugador que tiene que madurar en el entendimiento del fútbol yo por lo menos lo poco que le he visto en el marítima lo vi y al final un jugador creo que a nivel digamos inteligencia futbolística o a la hora de entender el juego eso sí que se puede madurar y mejorar y en el marítima yo ya detectaba que había ciertas cosas que apoyadas con un buen físico con un superlativo vamos el físico y con ciertas cosas deportivas y el día que entienda mejor el fútbol será mucho mejor jugador y creo que eso la podemos jugar yo creo que Saúl sí que es un jugador más maduro seguramente con más experiencia con más cancha y al final cuando estás en un equipo como las palmas también dependes mucho de la dinámica del primer equipo aunque tú estés metido pero como persona joven porque las dinámicas a veces te pueden ayudar o te pueden desfavorecer que la mejor marcha del equipo ha coincidido precisamente con esta salida claro pero entonces la búsqueda después de las últimas horas de prensa de Pepe Meren en la que intenta conseguir un once tipo de utilizar 14 jugadores 14 jugadores fue lo que dijo y tener un once más o menos establecido un poco condicionado también por lesiones y por alguna alguna sanción las tarjetas él busca eso y entonces prefiere o parece que prefiere que los chicos pues jueguen minutos en un filial que además está necesitado en una situación complicadilla y que pesaos buenos resultados de las últimas tres jornadas está en una zona baja yo creo que el tema de la recuperación de Pequiño por ejemplo a Clau le va a cerrar bastantes puertas también y creo que si no sale Benito todavía más y encima si ficha un central yo creo que Saúl también va a tener esa puertita un poco más cerrada pero bueno yo los animo a que sigan entrenando yo creo que ya están ahí metidos en el paradero de las palmas y que sea lo que Dios quiera pero yo creo que es verdad que Pequiño va a ser mucho daño a Clau y si viene un central pues a Saúl Cuoco también va a cerrar la verdad que está y además del taponamiento que te pueden generar otros futbolistas con más peso que tú en la categoría por ejemplo la eliminación de Copa donde los dos partidos de titular ese tipo de partidos a los entrenadores y tú que has entrenado a los roles bien lo sabes cuando un equipo entre comillas de mayor categoría se enfrenta a un equipo en Copa o en cualquier eliminatoria de estas características y tienes mucho que perder y casi nada que ganar como te saca mala cosa normalmente los señalados porque si tú vas a ganar al carnero lo eliminas y ganas 0-4 o 0-3 pues igual un poco lo que te indica el pasado es una cosa normal pasas de eliminatoria de Copa Clau hace un gol por ejemplo Saúl hace un buen partido pero que pasa que te elimina elimina a todos evidentemente no es que seas culpa de seguridad pero al final lo señalado son los 11 que han salido ahí al María González lo que juega en Madrid pues lo que le pasa a Madrid ¿qué le pasa a Madrid? le eliminan al collado pero a Madrid le pasa de todo y ha militado y ya le critican por todo pero al final te comilla Ramos dice es una faena para él porque no quiere que le elimina a Madrid pero a mí no me van a poner la chincheta en la espalda se van a poner a Marcelo que lo corre a Isco que pesa más que yo a Palo Limpio me queda la última para los dos y rápido empieza la segunda vuelta Club Deportivo Tenerife 16 puntos decimos esto 26 puntos posición final ¿qué esperáis de este conjunto dirigido por Ramis? Yo creo que ha mejorado con Ramis la verdad que tiene un equipo más sólido lleva cuatro victorias no sé si en los últimos cuatro partidos la verdad es que a mí por lo menos me está sorprendiendo yo creo que no le va a llegar para el playo sinceramente pero creo que no va a pasar tampoco apuros para salvarse Pues yo opino un poco como Nacor yo creo que va a estar está mirando la clasificación entre la décima posición y la décimo séptima Y dejó para el final la Unión Deportiva Las Palmas que ahí sí que tenemos los números un pelín más dulces con está a cinco puntitos de playoff a dos partidos que parece poco pero es mucho son dos victorias en una liga tan igualada y tan larga pues ¿qué oportunidades le das Nacor? Yo voy a hacer un poco más de corazón yo creo que Las Palmas si es capaz de conseguir una rayita de dos o tres victorias consecutivas empezando ahora el domingo el domingo con el Leganés yo creo que Las Palmas con las recuperaciones con la entrada cuando coja la forma realmente Araujo porque está jugando pero no tiene la forma Pejiño para mí Pejiño la verdad que Las Palmas en la principio de temporada todo el mundo nos gustó como estaba jugando y yo creo que Las Palmas si es capaz de encontrar otra vez ese ritmo de competición ese juego y que las piezas vayan encajando bastante pues yo le daría oportunidades para estar entre los seis primeros Le dejo yo a Guille antes de decir la mía Yo creo que va a estar ahí en el limbo puede que acabe dentro o puede que no pero desde luego que por lo menos ahora hasta ahora me ha demostrado una irregularidad que eso es capaz de caer eliminado en Nava Canelo y es capaz de ganar en Mallorca al final tú ves los equipos de arriba y mira te digo datos el español de los últimos cinco ha ganado cuatro el Mallorca de los últimos cinco ha ganado dos pero bueno ya viene una racha buena el Almería ha ganado cuatro de los últimos cinco y el Real Vallecano ha ganado cuatro y ha empatado uno de los últimos cinco la gente de arriba normalmente no suele fallar el Leganés es el que me está sorprendido para mal últimamente que le está costando sacar los perdidos de adelante pero el grupo de cabeza normalmente mantiene una regularidad de enlazar por lo menos varias victorias consecutivas con algún tropiezo las palmas yo lo veo difícil ahora mismo que gane tres partidos seguidos o me da la salida lleva dos lleva dos seguidos yo me voy a sigo diciendo lo mismo yo creo que con esa defensa es complicado con la parte de atrás que tiene ha mejorado un poco la portería eso sí que es verdad pero el resto yo no acabo de verlo lo siento mucho y me parece complicado la única quizá dato positivo es que creo que el español lleva cuatro derrotas y las palmas solo seis también están ahí y son datos buenos ha empatado mucho en comparación con y eso le permite mantenerse ahí pero yo creo que va a tener complicado llegar aunque como ven decía Anacor en este acuerdo tiene cuatro o cinco jugadores de primer nivel para esta segunda división que sí están en un buen momento hay que recuperar a Pejiño hay que recuperar a Araujo que parece que está saliendo a Fuerza de Tunes Roger Pejiño Sergio Ruiz y si te fichan un central más o menos competitivo y maduro en la categoría sí claro te llamarías español sí pero un central que mejore lo que hay porque es verdad que hay que reconocer que Ale Suárez está siendo un partido bueno pero es que a mí Eric Urbelo no me termina de convencer y la tercera izquierda y Ale Suárez falla en el gol del naval carnero en vez de se va para atrás en vez de ir a por el balón y le deja rematar dos veces le rematan dos veces también falta el Lodo Viches el francés que lleva tiempo fuera por lesión y yo creo que si somos capaces de ganar el Liga en el próximo partido yo creo que vamos a estar luchando ahí por lo que el próximo jueves el próximo jueves vamos a hablar de esas opciones a ver si podemos contar una victoria de la Unión Deportiva de las Palmas pues Nacor muchísimas gracias no se te queda algo aparte de la alegría que te dio el Alcoyano ayer vamos a ver si el Barcelona hoy esta noche no hace un cornellazo que ya eliminará el equipo de Madrid vamos a ver si y sin Messi y sin Messi pero bueno yo creo que sin Messi debería ganarle fácil al cornellas a ver a ver con ella también eliminó al Atlético Madrid ¿no? al Atlético Madrid a tu equipo en la ronda anterior me gustó ese equipo viví el partido un equipo muy bien trabajado muy bien trabajado esos equipos de esas categorías trabajan muy bien el balón parado y el Barcelona quizá uno de sus puntos más débiles sea ese le rematas hasta una lavadora pues tirado lo que sea el otro día dejándose el sespe que no es fútbol no se lo le dice si es partido oficial no es fútbol Koeman lo que tiene que hacer es dejar a Pedri en el campo porque cada vez que cambia a Pedri pierde el partido no puede ser un Pedri que fue desechado en su vida por Madrid no sé si aquí lo han comentado o han hablado de eso imagínate el iluminado que le haya dicho oye que tú no vales para el fútbol siempre hay historias cuando sale un Iniesta siempre aparece siempre hay uno por eso es bueno nunca si yo si trabajas en un club nunca le diría a uno oye tú no vales para esto igual con otra manera le diría mira no te puedo fichar porque no hay dinero pero está muy mal porque luego te puedo enseñar o te puedo decir Pedri no es que fue ese tío del Madrid el que me dijo que yo no valía yo mi pedrada es que cada vez que sacan a Pedri del campo el Barcelona va a menos o pierde y el rubio que estábamos comentando antes no sé si se refiere a Jalilovic 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 no salía estaba pensando yo ya tenemos a Jalilovic y Jalilovic y Samper y Samper y Samper otro de la masilla que es Don Cajo bueno no sé si encaja con las palomas pero con los cuatro partidos que le vi yo ni fue ni fue Jalilovic no sé si no está sin equipo o algo de eso que sí pero hay representantes poniéndolo en cualquier equipo y al final que vaya a entrenar con Gisele Bartra también apuntaba y al final ¿quién? Bartra Marc Bartra el central ahora está en el Betis bueno espero en comparación con Jalilovic sí hombre en comparación con Jalilovic mejor la verdad que sí Nacol muchísimas gracias nos vemos de nuevo el próximo jueves aquí ya tiene te despido nosotros avanzamos unos segundos de pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta tiempo de entrevista tiempo que hoy vamos a dedicar a hablar con un responsable de un centro deportivo además entrenador nacional además buen amigo y que ya nos acompaña que presentamos ahora mismo Juan Daniel García muy buenas noches muy buenas noches bienvenido a Marcador no sé si es la primera vez que está un no alguna vez más pero para hablar más de fútbol que de estos problemas Guille un placer que esté con nosotros bueno buen conocedor del deporte tenemos muchas preguntas para hablar con él y además entrenador nacional bueno nosotros la semana pasada Robert ya analizamos un poco con Kiko Aparicio incluso con Sosa con la parte deportiva y la parte médica es verdad que esa entrevista fue previa a que se decretase la fase 3 que ya de hecho ese mismo día entramos en fase 3 intuíamos que iba a ser un follón o que las medidas restrictivas se iban a aumentar se iban a endurecer ayer escuchábamos a Irán un poco en representación creo que del colectivo de gimnasios no sé si hay alguna plataforma o se han puesto de acuerdo los diferentes gimnasios y salas deportivas para llevar bueno pues sus quejas entre comillas o su reivindicación al gobierno de Canarias y bueno creo que Juan desde dentro nos va a explicar perfectamente ahora mismo cómo se encuentra porque nosotros tenemos nuestra opinión y ya lo hemos comentado en muchas ocasiones creo que el deporte ha sido lo más atacado de toda la sociedad lo más perjudicado junto seguramente con la hostelería y realmente en el deporte hemos conocido pocos casos Juan, yo he sido muy crítico con las decisiones políticas desde que empezó todo esto pero por la irracionalidad creo que en este caso por ejemplo el deporte no se conocen casos habéis cumplido por los centros deportivos escrupulosamente las normas con una inversión personal o privada en este caso yo creo que en muchos casos enorme y volvéis a ser los principales damnificados o de los sectores principalmente damnificados por las decisiones Sí, hemos cumplido no solo en el caso de Persona Fís Club del que represento sino yo creo que en nombre de todos los gimnasios de la isla y las salas deportivas estoy seguro que hemos hecho una inversión en cumplir con todas las normativas que nos han puesto todas las veces que han cambiado la normativa que si mascarillas ahora sí mascarillas no que si aforo reducido lo hemos cumplido todo y que ahora seamos los únicos casi junto con la hostelería que no disponen que tenemos que cerrar pues yo creo que es un agravio comparativo con el resto de empresas privadas Y a las empresas que se debe porque yo se lo preguntaba la semana pasada al consejero y tampoco me daba una respuesta clara porque crees que el deporte que además el deporte de salud bueno estábamos hablando ahora todo el mundo hay expertos en webcam en su casa que yo también critico eso pero todo el mundo habla de que el deporte mejora el sistema inmunológico eso es evidente no solo ahora sino desde siempre y se vuelve a atacar a un sector que pueda ayudar a combatir el coronavirus Yo creo que no somos un colectivo fuerte al no ser un colectivo fuerte es fácil atacar y señalar a alguien cuando al final los criterios que tienen que tomar son cuestión de la capacidad de contagio que hay en los gimnasios ahora mismo creo que estamos hablando de un 0,07% de la capacidad de contagio que hay en los gimnasios con respecto al total de los contagiados creo que es menor que cualquier otro ámbito y no debería producir un cierre como te digo para nosotros el deporte de salud yo no quiero decir que no te contagies porque estés en forma pero sí que es verdad que se ha demostrado que la sintomatología del COVID afecta menos a personas que tienen un alto estado de forma por lo tanto al final es fomentar la salud no deberían cerrar sino al contrario fomentar que las personas practiquen actividad física ¿y qué piensa un empresario que acaba de invertir en un montón de medidas o los empresarios porque no podemos entrevistar a todos los que formáis esta plataforma y que os habéis agrupado que además es una cosa que aplaudo cuando veis los centros comerciales abarrotados en Playa Onda en el propio Puerto del Carmen ¿qué pensáis? ¿quién nos está dirigiendo? ¿estamos haciendo algo mal? no entiendo estamos súper indignados por un lado decirte que nosotros estamos totalmente sensibilizados con la situación actual y que si las medidas que tenemos que tomar porque está mal la situación es volver a hacer un confinamiento fuerte lo tenemos que hacer y no queda otra pero ser señalados nosotros solos cuando vemos eso que comenta centros comerciales abarrotados otras plataformas y nosotros cerrados es una cosa que no entendemos y estamos bastante indignados por eso como comentaba Irán el otro día que estuvo por aquí con ustedes hemos creado un colectivo de centros privados de la isla que estamos haciendo fuerza de manera común para poder llegar a situaciones que hacer ruido en las redes para hacer comunicados a prensa y tener un poquito más de visibilidad y unirnos que juntos somos más fuertes yo creo que lo que más molesta en este caso por las palabras de Juanda por lo que escuché también de Irán y al final porque yo también lo pienso de esta manera es que ya no es tanto el cierre la restricción la limitación porque creo que todo el mundo la acataría porque al final ninguno es un psicópata al final la gente quiere curarse quiere que la cosa funcione porque es un tema delicado pero yo creo que lo que irrita es la falta de criterio que es lo que hemos comentado también enlazando un poco con la parte deportiva con lo que hablaba antes de la Unión Deportiva de Lanzarote pues yo estoy seguro y convencido de que el conjunto rojillo si le suspende el partido como fue el caso la semana pasada y no se puede disputar y en este caso la federación o incluso los propios estamentos que nos gobiernan te explican que no se puede jugar porque puede haber un riesgo de contagio porque ahora el pico es elevado pues entonces el lanzador te diría oye pues muy bien pero claro cuando tú ves que a la misma hora el mismo día a 10 metros estás jugando en un partido balonmano eso molesta entonces claro cuando te dicen no vamos a limitar el aforo de los centros de los gimnasios de los centros deportivos y luego tú eso acudes a un centro comercial y ves 300.000 personas entonces creo que ha habido como bastante incoherencia a la hora de tomar medidas porque me parece bien que se tomen pero yo creo que ahí el gobierno si la toma debería ser para todos exactamente igual es decir cerramos pues cerramos todos ¿qué medidas habéis planteado? nosotros del colectivo pues hemos creado diferentes logos en las redes para que nuestros usuarios y nosotros podamos compartir hemos creado un comunicado al gobierno de Canarias para transmitir nuestro malestar y que esas medidas se cambien no queremos volver a abrir sin restricciones sino que las medidas que nos impongan las vamos a tomar yo el otro día comentaba de que en septiembre cuando hubo un repunte sí que notamos nosotros en el gimnasio preocupación entre los clientes con respecto al gimnasio pues se daban de baja tenían miedo y eso que fue un repunte mucho menor que ahora y en estos días no hemos notado eso porque el cliente en el gimnasio se siente seguro ya conocemos más como funciona se han adaptado las instalaciones la hemos adaptado ya la gente conoce más cómo funciona el virus saben que con distanciamiento social con las medidas de higiene con las mascarillas pues todo eso es muy complicado que te contagie y no hemos sentido ese miedo sí que es verdad que algún cliente pues siempre es normal pero a pesar de que ahora fue un boom mucho mayor en esto del coronavirus en este mes que con respecto a septiembre no hemos notado ese miedo en nuestros clientes y han querido seguir entrenando ellos nos lo piden necesitan de la actividad física para seguir activos esta mañana cuando llegaba yo perdón a trabajar por la mañana veía a la gente yo creo que era la gente del paleo entrenando la playa cuando llegabas estaban entrenando la playa justo enfrente del paleo la diferencia es yo creo que no quiero utilizar una palabra que no se corresponda pero es irrisorio que a un metro no puedas entrenar y estés entrenando a cinco metros en la playa no puedes utilizar la instalación una instalación que seguramente esté adecuada y preparada para luchar contra ello yo entiendo que evidentemente en los interiores los aforos tienen que ser diferentes estamos dispuestos a acatar las normas que nos digan la reducción de aforos pero estar cerrados me parece como tú comentas que no tiene sentido ninguno al final cumplimos con la normativa el distanciamiento social mascarilla la higiene es completa en la sala y los clientes están seguros y luego vamos a hablar en plata porque al final la gente que nos ve nosotros a veces los periodistas entre comillas cuando hablamos para una audiencia o para unos espectadores parece que ¿qué pasó en navidad? pues al final que había una serie de restricciones en la calle pero que luego en sus casas todos conocemos casos de gente que ha ido a comer con la familia y que se han juntado 20 personas yo creo que no soy la única persona que sabe de personas yo en mi caso no lo he hecho pero todos conocemos gente que dice yo me voy a comer con mis padres con mis tíos con mis tal y se han juntado 15 o 20 personas ahí el principal foco de contagios y el repunte aparte de evidentemente del regreso de mucha gente a lanzarse por navidad ha sido las reuniones familiares las familiares y luego otros aspectos sociales que no se han atacado es decir Suso el fotógrafo de la casa el día de noche vieja va al charco de San Ginés a hacer fotos porque sabía lo que se iba a encontrar para el digital y te encuentras pues no es el volumen de gente que habría pero por las fotos a bote pronto te digo que por lo menos había más de 500 personas o de mil personas ahí metidas en el muro pues en la miñoca etcétera entonces no claro es que es la malidad y entonces te dice al pobre hombre o al que tiene un pequeño negocio un gimnasio y tal que le dice no mira si tu afuera es de 60 solo puedes meter a 25 y dices tú vale lo acato y acatas eso que no es ningún riesgo con las medidas de seguridad oportuna y de repente no pero ahora te cierro y dices tú coño no me cierras a mí vete al charco de San Ginés por ejemplo e impide que haya gente o a la montaña de Taiche para que no vean el partido y no en la grada por ejemplo entonces al final le estamos señalando focos de contagio que no son reales te cierran y luego no te dan ningún tipo de ayuda vemos que en Gran Canaria si tenéis alguna alternativa pues bueno en Gran Canaria el cabildo ha ayudado a los centros deportivos con una pequeña ayuda que al final es ínfima pero bueno algo ayuda por lo menos muestra su predisposición y creo que todos los cabildos de la isla han dado ayuda en este caso Nazarote no se ha escuchado nada todavía de que después de este cierre pues hay ayudas a los centros y ya no hablo a nivel económico a nosotros sino nosotros tenemos trabajadores el resto de centros tienes trabajadores la gente necesita practicar actividad física y no es lo mismo hacerlo por tu cuenta que hacerlo de manera guiada y nosotros sí hemos adaptado nuestras redes sociales nuestra aplicación para que la gente pueda ver sus entrenamientos personalizados ahí pero no es lo mismo necesitamos el contacto con el cliente que esté tranquilo que lo está haciendo bien el feedback del monitor y eso para nosotros es importante y ellos nos lo transmiten ¿Esperáis alguna solución? o simplemente como la que yo vengo avisando desde hace meses bueno les da igual yo creo que dependerá todo como vaya la evolución de la pandemia si todo va a favor pues creo que habrán medidas espero que sí y sé que desde el colegio también que es el colegio de licenciados desde Gran Canaria están trabajando con sanidad para que se nos escuche y se nos tengan cuenta vamos a ver cómo pasan estas dos semanas y espero espero que no sea más de dos semanas y la situación mejore o por lo menos las restricciones en zona 3 puedan cambiar para nosotros de alguna manera para el colectivo y hay salas algunas afortunadas que entiendo que no todos los locales sean exactamente igual bueno en este caso el de Juanda yo lo conozco pero bueno no sé las diferencias que puede haber entre una sala y otra en toda la isla pero sé que por ejemplo hablaras del paleo tiene la fortuna de tener la playa enfrente entonces bueno igual pueden readaptar sus ejercicios además el paleo por ejemplo no utiliza maquinaria entonces igual pueden entrenar perfectamente ayer también veíamos un vídeo de Lancelot Digital de otra sala de Lanzarote que tenía la suerte oye de contar con una azotea y subir unas máquinas arriba con un distanciamiento social estaría libre y puede entrenar pero qué pasa que el que no tenga la suerte de tener una terraza o de tener una azotea o de tener la playa cerca pues igual le tienes que echar un cable igual le tienes que alguna alternativa y a mí por ejemplo se me ocurrió así tan fácil y tan difícil a la vez como decir oye yo soy el gobierno yo te impido ejercer tu profesión te impido que la gente vaya a entrenar dame una alternativa ¿cuál puede ser? y me parece relativamente sencilla oye pues igual a condición de un espacio público abierto que esté bien ventilado una especie de carpa y dices tú oye pues mira momentáneamente las tres semanas que dure esta fase 3 o el tiempo que dure que no va a ser mucho más de seguramente de tres semanas un mes oye pues durante este mes te cedo este espacio para que tú puedas montar ahí tu chiringuito y tus máquinas tal y que tus clientes se sientan seguros tú cumplan las normas tal y puedas seguir trabajando y funcionando y no separar mi texto pero lo que se ha hecho es te cierro y no te doy ninguna alternativa y eso es sobre todo lo que me parece mal la verdad que es una situación complicadísima pero yo no le veo bueno vosotros os habéis unido yo creo que la unión va a hacer la fuerza y al final pues vais a tener más poder para poder protestar pero se va a hacer complicado otro de los temas que quería tratar contigo es el fútbol el actual entrenador del área cruz de fútbol que además estaba en un buen momento antes del parón con expectativas de meterse ahí entre los cuatro primeros estás con la idea de que los chicos entrenen sinceramente porque esa es otra de las preguntas que está en la calle volverá regional ¿qué opinas? ¿qué feeling te da? los chicos se están manteniendo activos ahí le estamos pasando pues entrenamientos para que puedan desarrollar en casa esa parte la tengo clara la hace todo el mundo si no disponen de lugar donde poder hacerlo pero esperemos que sí yo hasta la fecha hasta lo que he escuchado espero que sí no lo sé al final está claro que esto es fútbol regional es el último eslabón del fútbol que luego sigue con preferente con categorías nacionales pero espero que si la situación mejora pues podamos empezar no sé si dentro de un mes o cuándo o se tendrá que suspender nosotros estamos preparados para que continúe que luego no se puede pues tenemos que acatarlo y entenderlo como te digo yo desde mi posición entiendo que eso que el fútbol regional es el último eslabón y nos toca acatar lo que digamos en ese aspecto y pues tenemos que hacerlo volviendo otra vez al tema de la preparación física de los gimnasios hablábamos del sistema inmunológico de la práctica del deporte eso está demostradísimo que es necesario ¿tú crees que esta sociedad que estamos generando ahora después de este 8 aprovecho porque sé que eres un muy buen profesional te conozco personalmente en eso y lo voy a poner encima de la mesa ¿qué es que va a perjudicar? o bueno perjudicar va a perjudicar seguro entiendo yo ¿hasta qué punto crees que va que va a perjudicar a la sociedad? el haber parado el volver la vuelta a parar esa imposibilidad de hacer deporte mira yo te digo que a nivel físico al final pues si tienes un tiempo en el que estás parado lo terminas mejorando pero a nivel psicológico y a nivel mental los clientes nos dicen necesitamos hacer actividad física para mantenernos activos mucha gente lo comentaba el guille antes mucha gente va al gimnasio y el único momento que tiene del día para desinhibirse de sus problemas habituales es cuando está en el gimnasio y nos lo comenta nos lo manda por correo es chico esperamos que abren pronto los necesitamos y nosotros lo vemos a diario es el único momento en el día en el que tú no tienes preocupaciones de tu trabajo o de tu familia si no estás ahí de manera intensa mejorando tu capacidad física pero también a nivel mental estás muy favorecido del trabajo de la actividad física aparte eso no es nada nuevo o sea ya en una vía normal cotidiana el realizar deporte tejiendo una serie de endorfinas que bueno al final todas las personas que hacemos deporte o que hemos hecho deporte uno cuando sale de hacer deporte se siente bien consigo mismo y eso favorece ya no solo te favorece en la parte digamos física que evidentemente pues bajas de peso te encuentras mejor el sistema inmunológico se fortalece etcétera sino que luego a nivel psicológico es importantísimo y ahora mismo estamos pasando una pandemia sanitaria que afecta directamente digamos al organismo al cuerpo pero creo que es incluso más preocupante la pandemia psicológica la parte del miedo la parte de tal lo acaba de comentar entonces al final pues igual hay que fomentar la única herramienta que tenemos que es el deporte a día de hoy para poder combatir de encima en los dos campos si esa parte no entra en discusión yo hablo de la parte social de la gente los niños en casa demasiado tiempo ese por ejemplo a nivel deportivo veíamos este año infinidad de lesiones que vamos yo no conocía en la primera regional por ejemplo o en una categoría como la unión deportiva lanzarote tercera división que la seguimos o incluso en la preferente aunque hay menos casos ha habido menos casos pero en una categoría primera regional en juveniles demasiadas lesiones que no se habían producido otras temporadas ten en cuenta que el parón fue aproximadamente de unos nueve ocho meses los futbolistas no estaban acostumbrados a parar tanto tiempo y luego encima la pretemporada fue súper corta fue cuatro semanas incluyendo la semana de competición cuando lo normal una pretemporada son cinco más una fue muy corta es normal que hubiesen tantas lesiones y más si luego ya el periodo competitivo empieza pronto es que es en blanco y en botella era normal que fuese a pasar eso y creo que fue un riesgo muy alto que no lo tenemos en cuenta porque al final no muere nadie pero sí que es verdad que las lesiones son muy importantes no muere nadie pero se sobrecarga también el sistema hospitalario las mutualidades también se han quejado y han hecho referencia a ello y ahora tú crees que si se vuelve al deporte volveríamos otra vez es que es un poco lo que se está manejando ¿va a haber pretemporada no va a haber pretemporada entonces debería haberla entiendo que debería haberla mínimo 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 tienen que dejar tres semanas para que los jugadores vuelvan a estar activos porque es que un parón que implica tres semanas es que prácticamente nos vamos a una época estival un parón estival yo te hablo del fútbol que es el campo en el que domino pero es un trabajo muy específico la gente se cree no, cuando hacer carrera y un poquito de fuerza te mantienes que no, que no que el fútbol es un trabajo muy específico de aceleraciones de salidas de frenadas y que si eso no hace una pretemporada y oposición que eso es lo que marca sales, vuelves, vienes entonces al final eso es lo que marca las lesiones y estar en condición para afrontar partidos de 90 minutos o sea como profesional ahora llevamos ya son tres semanas parados llevan tres semanas los chicos parados tanto a nivel nacional como en las propias ligas locales desde cadete infantil que ya había empezado hasta hasta categorías regionales tres semanas parados debería haber como mínimo tres semanas de pretemporada mínimo mínimo espero que sea así no entiendo que no van a considerar empezar una semana y competir es que me parecería de loco si me piden mi opinión mi miel de opinión creo que mínimo deberíamos tener tres semanas de preparación para luego afrontar es que para hacer eso vale más no acabar la vida es que yo creo ahí va yo es que si no se hace eso vamos a volver a entrar en un bucle difícil de soportar porque son demasiado lesionados y si nos vamos a las fechas que hablas tú que son las que pienso yo realmente lo que yo haría estaríamos fuera de calendario ya aunque la federación no tendría problema porque lo he consultado en ampliar junio, julio, agosto para finalización porque entre semana va a ser complicado completar muchos muchos de los partidos que se han perdido pero sí que podrían ampliar ampliar los plazos ¿qué pensáis? ¿que se podría hacer así? ¿que no se podría hacer así? ¿cómo lo ves? yo entiendo que a día de hoy estamos en fecha pero te digo como dependerá todo de cómo vaya esta pandemia si los datos no mejoran depende del cálculo que hagas porque si estamos hablando de un nivel 3 prorrogado a otras 15 días estamos ya fuera de fecha total hombre ya si se prorroga un mes más pues llevamos dos semanas si se prorroga un mes más va a ser complicado he escuchado por ahí que la federación tiene la intención de meter partido entre semana y demás más importancia todavía es la pretemporada que si encima vas a meter más volumen más importancia el número de lesiones si se reanuda con falta de tiempo el número de lesiones va a ser altísimo porque además en la liga regional en particular de la que estamos hablando quitando a aquel que sea joven que es a la de juvenil que bueno ese tipo de cuerpos es como los niños pequeños aguanta un poco lo que sea y yo te lo digo y hablo por ejemplo de mi caso en particular yo estuve no por la pandemia sino por motivos personales dejé ya estuve prácticamente un año sin jugar empecé a jugar en el marítima y fui encadenando una persona porque me acuerdo que dice que él me decía coño me mentiste dije no es verdad yo en mi vida me había lesionado no había tenido problemas musculares siempre bueno quitando un pequeño esguince nunca había tenido grandes cosas y fue empezar a entrenar y era una tras otra si no me dolía el gemelo me rompía mi rotura no sé dónde si no era el autor era no sé cuánto yo no he vivido como este año jugadores que no se me habían lesionado jamás pero jamás de los jamás ni cerca es una cosa que son todo problemas chicos jóvenes hablabas de hola guía de la juventud yo creo que eso también es un factor que puede ayudar pero son ocho meses parados ahora paran otro mes y medio vuelven es una auténtica matanza el periodo preparatorio general que es el trabajo de fuerza que necesitas hacer al final lo acortas porque si necesitas competir pronto pues eso lo acorta y si acortas eso después te vas a la parte táctica te vas a la parte táctica porque necesitas tenerlo todo ese tiempo no haces trabajo de fuerza para poder cargar pilas durante toda la temporada y después hacer cargas recordatorias y ya no vas a poder se complica muchísimo no sé si le queda alguna pregunta para yo estaría hablando yo creo que bueno estamos todos de acuerdo que el deporte para mí es el deporte de salud siempre se ha vendido así incluso sin pandemia y sin coronavirus el deporte de salud y estamos entre comillas taponando una vía que es buena para la parte física y para la parte psicológica de una sociedad que ahora mismo está inmersa en una crisis sanitaria y en una crisis también psicológica evidentemente amparada por el miedo y no sé cuál sea la solución yo creo que la única solución que se me ocurre ahora mismo a bote pronto es que concluya lo antes posible la fase 3 que un poco por la estimación del consejero de sanidad será en 15 días 3 semanas más tarde si no la prueba pues un placer Juan no será la última vez porque bueno ahora tienes un poco más de tiempo al estar también me aproveché lo pones un camiseta estoy en vacación no sé si escondíos me queda no sé qué actividades tenéis preparadas como plataforma porque hablaban de una bueno la manifestación tampoco lo veo yo tan creo que en el movimiento que habéis promulgado con gobierno de Canarias esas comunicaciones creo que van mejor encaminadas que una manifestación una concentración que tenéis prevista en principio tenemos eso activo pues el tema de las redes sociales hacer ruido por ahí con nuestras redes con nuestros perfiles de todos los centros del comunicado estamos a la espera de que nos conteste y como comentas en principio pues la manifestación van a ser algunos centros que lo secunden otros que hemos decidido que no por la situación actual en la que vivimos que es totalmente respetable me parece correcto y que espero que todas las medidas que hemos tomado desde este colectivo puedan hacer algo para que la situación esta cambie las medidas y a mí no me gustaría despedirme sin decir que somos totalmente sensibles a la situación que vivimos no estamos alejados a oye mira no me importa cómo está la situación en la isla en el mundo y nosotros nuestra empresa no no somos conscientes y que vamos a acatar las medidas que nos digan pero con cierto criterio no queremos tener esta situación de comparativa con el resto de empresas completamente de acuerdo además parece que yo he sido muy crítico desde el principio pero siempre hay que cumplir las normas lo que la gente pide en este caso tú lo acabas de comentar pero también lo piden los clubes deportivos es que les pongan un protocolo para poder cumplir y poder trabajar toda hostelería lo mismo ¿cuánta inversión ha hecho la hostelería perdona Guille en toda la instalación que tienen que hacer dentro mamparas en mesas el código de barras el no sé qué el no sé cuánto para que les vuelvan a cerrar yo no he escuchado a nadie decir en ningún ámbito que diga oye a mí me da exactamente igual esto yo quiero que me dejen abrir no la gente dice a mí dime cómo puedo abrir dime cómo puede ser viable porque claro también si te dicen oye pues mira usted puede abrir con un 20% de capacidad pues igual no me sale rentable porque voy a perder más dinero todavía que ya se perdería incluso cerrado pero tú dale a la gente la oportunidad de trabajar dile tú oye tienes que cumplir estas medidas y tú yo me adapto y yo lo cumplo pero no es o cierro o abro y después hay otra cosa que dijo Juanda y que también quiero recordar en el final son las ayudas si a otros sectores a otros sitios y negocios se les ha ayudado y se les ayuda ¿por qué no al deporte? porque comentaba Kiko Aparicio que sí y tal pero después bueno otras informaciones dicen que no que la gente que está dentro pues no lo ve así y es complicado cuando veis ayudas a otros sectores y a vosotros pues se os deja un poco al lado Sí, se lo comentaba si vemos que en otros cabildos pues se está haciendo espero que sea cuestión de días de que desde la institución insular pues se nos presente una ayuda que podamos hacer frente a ello como te digo al final tras las medidas que hemos hecho de adaptar los centros y este cierre nos va a ayudar poco pero bueno algo por lo menos a esa predisposición de tenernos en cuenta Este cabildo no va por la línea del deporte desde el principio es tener un pico grande y una pala para poder para poder escarbar ahí Juanda pues muchísimas gracias espero tenerte dentro de poco otra vez aquí ojalá no puedas por motivos laborales si ya estés funcionando pero si no sí que te invitaremos para hablar del rato de fútbol que ha sido un auténtico placer Muchas gracias Nosotros avanzamos nos queda repasar la sección de lo más top con Demel Zaviño Tiempo para repasar lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com como siempre nos lo trae Demel Zaviña Pues sí Robert vamos allá con esas noticias más visitadas en nuestra página de radiomarcalanzarote.com porque la primera que encabeza esa lista es el siguiente titular nuevo fichaje y lo vemos de la Unión Deportiva Las Palmas bueno parece ser que ya el fichaje se está moviendo ya se está moviendo y si te presentamos con la segunda que es Clau Mendes y Saúl Coco se entrenan con el filiar y la tercera y última stop al fútbol de categoría nacional que me parece ser que esto se está paralizando un poco pero bueno vamos a ver cómo un poco lo que lo que venimos comentando en el programa hace referencia a la gente también le interesa evidentemente lo que está pasando en la actualidad social y deportiva Guille como siempre redes sociales venga radiomarcalanzarote en Instagram que no sé si se dice Instagram o Instagram que siempre todo dudas creo que se puede decir de las dos maneras de las dos maneras creo que sí vamos a decir Instagram que es así como más como más de pueblo sí porque es Instagramer no Instagramer no lo sé bueno y Facebook también radiomarcalanzarote en Twitter radio barra baja marca LZT pues ahí tenemos las sociales donde ustedes pueden interactuar con nosotros Guille muchas gracias de Melza muchas gracias nos vemos el próximo jueves y ustedes esperamos que se hayan divertido con el repaso al deporte en la isla de Lanzarote que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices Chau! 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 Chau!